¡Buenas gracias por esta noche! Música Con el bosque soy de rancho, he sido el de la sierra El pasante de los lópez, donde el caro creciera Por el bosque ha sido para él, con ese hijo de la tierra Música Y ahora siguen disfrutando, con todo lo que había venado Ahora siguen mirando en paz, la pobreza que hubo en el pasado Y hasta el listro jamás lo he olvidado, con su recuerdo mi hermano No olvido de mi gente, pero de mi rancho Música Dejar lo que tengo, y lograr lo que he logrado Música ¡Buenas gracias por su recuerdo! Música 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 Música